Bueno, una forma de tener los pericos y los loros sueltos es, obviamente, entrenándolos, aunque es algo muy avanzado. Y la otra opción es simplemente cuando los traen, tenerlos 3 o 4 días en la zona y luego soltarlos. Que así es como se hace acá. Ahora, obviamente, se van a ir algunas veces, pero ya después de una semana o unos días más, se adaptan y suelen quedarse en el área. Así es como se hizo con mis guacamayos. Todos están sueltos. Ninguno tiene las alas cortas y son pericos y loros mansos. Sueltos y que nunca se van. Simplemente usando este método. Obviamente puede que funcionen o puede que no funcione. Porque la gran mayoría de los loros no es que se vayan, sino que se los roban cuando uno los tiene libres. Así como a ellos. Especable. Unsus recorded.